chicos chicos ha llegado el momento de presentaros mi nueva skin os advierto que es un cambio radical así que no os asustéis eh a ver voy para el probador vale estáis listos salgo a la de una a la de dos y a la de tres que nos gusta me he puesto faldita es eso pero tenías que haberlo devuelto para que no estén los diamantes que diamantes que no querían dar ni uno así que ahora va a ser ahora estoy desnudo lo voy a devolver una capa vale pero la negra no que ya me he cansado ahora quiero una verde vale pues no tengo una faldita de diamante pero ahora tengo una nueva capa me encanta mi skin